Sí que le quería preguntar si usted es partidaria de acelerar la prohibición de plásticos de un solo uso, de objetos de plásticos de un solo uso, antes de que venga la directiva europea, que se presentó el proyecto hace bien poco, y no sé si ahí podemos tomar un poco de liderazgo también. Yo creo que sí, que es muy importante. Yo recuerdo el debate de las bolsas de plástico de un solo uso, y afortunadamente en aquel momento, hace 10 años, era una cosa tremenda, y ahora se toma con mucha naturalidad, y me parece que hay mucho espacio adicional. Sabemos que la contaminación por plásticos no se ha saltado a todos a la vista en el océano, es un escándalo lo que tenemos, y eso se produce en tierra. Sabemos que no es necesario utilizar plástico para la mayor parte de los usos que damos a los objetos de plástico. Sabemos que eso exige una reconversión importante de algunas actividades industriales, por lo tanto, me gustaría oír a la industria petroquímica que trabaja en plásticos y cómo ven las cosas, pero creo que es obvio que afortunadamente hay otras soluciones que ya están disponibles, y por las que tenemos que apostar, y que estamos acumulando un problema ambiental que dura décadas, que no tiene sentido, no hay manera de gestionar. Así que sí, creo que la economía circular, la buena gestión de residuos, la mejora en muchos de los datos que tenemos, y el cuestionamiento de la economía del plástico, que probablemente, como nos descuidemos, nos identificará, como era geológica para los próximos arqueólogos, pues necesita ser drásticamente abordado. Creo que España, además, que es un país en el que el peso de la pesca, de la economía azul, de los océanos, del turismo, es sumamente importante, debería estar a la altura de las circunstancias y asumir su cuota parte de responsabilidad en aquellas actividades, no son solamente los plásticos, evidentemente, pero en aquellas actividades que generan amenazas para esa fuente de riqueza, en gran medida desconocida, pero en gran medida también enormemente aprovechada por la sociedad española, velando por reducir esas presiones.